La operación Copérnico ¿Conoce usted lo que era la operación Copérnico? He leído sobre ella. Sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y muchos concejales en un clima de acoso masivo, generalizado y sistemático, recibían amenazas y coacciones. Siempre me han parecido la Policía y la Guardia Civil muy profesionales en sus actuaciones. La profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil evitó, a mi juicio, una circunstancia, evitó circunstancias mucho más graves. Nosotros tratamos de preservar la convivencia ciudadana en Cataluña. Un gobierno democrático, en primer lugar, respeta la libertad de expresión y la libertad ideológica. Yo supe que había dos o cuatro personas ingresadas y una de un infarto. Esto es una democracia y, por mi experiencia como vicepresidenta del Gobierno, a nadie le hemos tenido que explicar que España es una democracia consolidada.